Señoras y señores, ha llegado el momento esperado por todos. Tengo el gusto de presentarles a mi prometida, a mi futura esposa. ¡Suscríbete al canal! La fortuna de Elena Fontana y Marco Tulio Valerugo. ¡Es mentira! ¡Esa mujer es una impostora! ¡Es mentira! ¡Valentina Díaz está muerta! ¡Cálmate! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ella no es Valentina! ¡Valentina Díaz está muerta y enterrada! ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate! ¡Todo esto es una trampa tuya para sacar los dineros! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me voy a calmar! ¡Suéltame! ¡Yo misma voy a desenmascararte! ¡Suéltame! ¡Esta traidora! ¡Mujer, suéltala! ¿De qué eres? ¡Forsante! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Valentina, ¿de verdad eres tú? No entiendo, pero si tú estabas... ¿Muerta? ¿Eso es lo que habrías querido tú? Bueno, mejor dicho lo que habrían querido todos Creo que es lástima Lamento mucho decepcionarnos Valentina, ¿pero qué pretendes? ¿Por qué nos mentiste a todos de esa forma? ¿Yo te exijo una explicación? ¿Que yo te dé una explicación a ti? Por favor, Luis Miguel, avisa Tú no estás en condiciones de pedirme absolutamente nada Porque después de hoy Ya tú no eres nadie ¿Por qué insistes en tratarme mal? Tú no sabes lo que yo he sentido todo este tiempo creyéndote muerta Pues en eso te equivocas Sé perfectamente cómo te has sentido No has desperdiciado el tiempo, Luis Miguel Ni la oportunidad de apoderarte de todo lo que es mío ¿Te estás burlando de mí? Por Dios, esto no tiene sentido No, no se trata de ningún aburro Simplemente regresé a casarme con Felipe Y a tomar lo que me corresponde por ley Lo que me heredó mi madre No puedo creer que te dejes manipular por este imbécil Cálmate, Felipe Eso no te lo voy a permitir A mi futuro esposo lo vas a tratar con mucho más respeto No puedo creer que lo único que te mueva, Valentina, sea la ambición Sabes que definitivamente todo lo que has hecho Toda tu vida ha sido un engaño ¿Engaño? Tú me estás hablando a mí de engaños Tú que eres todo un experto Le mentiste a todo el mundo Y mientras pensaste que no había peligro Te quitaste la careta Y ahora te crees el dueño de todo Solo porque pudiste engañar a mi madre ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo engañé a Elena? Yo lo único que quería con ella... Te sorprende que lo sepa, Luis Miguel Cálmate Ya hablaremos de esto más adelante Cuando tome posesión de mis bienes Cuando viva en la casa de mi madre Que ahora es mi casa Con permiso, Luis Miguel Gracias por verار you Gracias, Luis Miguel Gracias por ver el video Gracias, Luis Miguel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!